Matamoros Oliverio pedí arreglo, pero García no aceptó El cerezo es muy pequeño, y nunca vemos tú y yo Fíjate bien periquito, la guala dan las compuertas Todos los que van pa' dentro, los revisan y los cuentan Cómo es posible que adentro, haya tantas metralletas De dieciocho que murieron, cuatro fueron colombianos Además una pareja, que viniera a visitarlos Matamoros, Tamaulipas, Ibrosville del otro lado Siempre han sufrido el acecho, de gente del contrabando Fíjate bien periquito, la guala dan las compuertas Todos los que van pa' dentro, los revisan y los cuentan Cómo es posible que adentro, haya tantas metralletas Cómo es posible que adentro, haya tantas metralletas